Hijo de Eduardo Capetillo toma el estilo de Sergio Santibáñez, el primogénito de la familia, heredó el gusto por los caballos. En 1994 su padre, interpretó a Sergio Santibáñez en la novela, Marimar, una de las tres novelas con las que Thalía se hizo famosa, en dicho melodrama de las Marías. El actor Eduardo Capetillo, daba vida al protagonista junto con Thalía. En la historia, Sergio llega a San Martín de la Costa. Desde que llegó a San Martín de la Costa, conoce a Marimar, y la protegió de quienes abusaban de ella, hasta que su cuñada decide hacerle la vida imposible por no ser de su clase, y a raíz de ahí es donde Marimar, verá su suerte, pues le harán pagar por cosas que no hizo, y al final ella se vengará de esas personas, que se encargaron de quitarle su inocencia. Es una de las pocas novelas en donde la protagonista se vuelve un antihéroe. Ahora han pasado muchos años de esa novela, y hoy en día, Eduardo Capetillo y su bella esposa Vivi Gaitán, viven alejados de los reflectores, de cierta manera, en compañía de sus cinco hijos. Pero sus hijos son quienes constantemente causan sensación en redes. Esta vez se trata de su primogénito, pues a través de Instagram Stories, Eduardo Capetillo Jr., muestra una vez más que no solo tiene un asombroso parecido con su padre, sino además heredó mucho de sus gustos, tal como montar a caballo. De hecho al verlo en las fotos algunos pensaron que era Eduardo Capetillo de joven, pues parecía que traía el look de Sergio Santibáñez, pero en realidad se trataba de su hijo, el cual es idéntico a su padre. El hijo de Vivi Gaitán, participó en una cabalgata en el municipio donde vive, Ocoyoacac, Estado de México. En un video que compartió, se le ve montado a caballo con todo y sombrero. ¿Tú qué dices, qué tan parecido ves al hijo y al padre? Suscríbete para más videos. ¡Gracias!